hola jugones que tal estáis espero que muy bien estamos aquí con la presentación del ratchet and clank el juego que bueno esperaba desde hace muchísimo tiempo y digamos que los reyes magos me lo han traído por así decirlo así que le tenía bastante ganas datos de los juegos completos más información cuando juegas este título tratado una dimensión limitado yo que sé vamos a jugar tengo tela de ganas esto que es explorador novel vale la dificultad agente rebelde sería lo más óptimo no un enemigos lo jugamos el líder de la resistencia en plan loco 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 podría estar bien no líder es que guau tío me gustaría que fueran más agresivos los enemigos fíjate mira cómo son de agresivos como cambia claro 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 es que mola mucho más líder de la resistencia que somos nosotros ahora mismo que es nuestro lomba que nuestro querido lombar un líder de la resistencia vamos a jugarlo así venga ajuste conectarse ajuste vamos a verlo ajuste un momento idioma de texto audio en inglés como un idioma diferente en steam tengo en cuenta que no todos los idiomas vale voy a hacer un pequeño un pequeño corte y vamos a ajustar esto como que audio en inglés me cago en panini tío dificultad está activado vale desactivar tutoriales no porque lo queremos que más que más que más pantalla gráficos vale mira así lo voy a tener yo el juego brillo 55 he puesto el dlss en calidad yo creo que estará bien ya veremos también no y por lo demás pues pues todo guay no yo creo que sí yo creo que sí estaría bien que se pudiera hacer una prueba de rendimiento calidad textura muy alto y no hay más alto no y esto igual vale ultra calidad de asombra mira ultra por ejemplo esto sí que lo voy a bajar un poco muy alto reflejos lo voy a dejar así reflejo de trazado de rayos ya de paso es muy alto porque estoy loco alcance máximo y todo lo demás todo lo demás perfecto profundidad de campo bueno lo vamos a dejar de momento aberración lo vamos a quitar viñeta campo de visión al máximo esto también desenfoque de movimiento cero grano fotográfico cero nitidez y nitidez al máximo y en principio en principio está bastante bien en principio está bastante bastante bien vale pues voy a hacer un corte porque el juego obviamente lo quiero en español así que cortesito vale pues ya ha reiniciado prácticamente vamos a empezar partida eso sí lo que está diciendo me gustaría realmente que el juego el tema de la dificultad agente rebelde me mola y tal y tuviera un o sea que pudiera yo ajustar la dificultad de los enemigos por ejemplo avisos al subir de nivel modo apuntado no sé qué combate bueno yo estoy jugando de teclado y ratón vamos a ver qué tal se nos está también no pero dicho estaría guay el el poder poner que la dificultad de los enemigos sea mayor pero que me quiten un daño normal no no que me quiten más daño por la cara de hecho estaría guay poner los enemigos al máximo ojo que estos son vale perdonad vamos a añadir aquí unos ajustes que van a ser el tema de los subtítulos estaría bastante bien donde están los subtítulos aquí subtítulo español subtítulos si vamos a poner sí y así un poquito mejor estándar grande más grande estándar voy a dejarlo color de subtítulo con el color de fondo opacidad vale eso me gusta podemos ponerle un poquito de opacidad de hecho lo podemos poner al completo color del fondo de subtítulos el nombre nombre de la banda del hablante así que vamos a cambiarlo el color del subtítulo en blanco está guay tiene una parte negra se verá bien así quizás si no vale vamos a dejarlo tal cual prometido y yo se ve increíble el juego ojo ojo aquí está se viene parece que el traje va estupendamente nadie se ha percatado esa es la ayudante y ese el infobot ok este es rache ahora desencripta esa cosa donde está el infobot no sé si somos rache realmente tenemos un brazo un poco robótico no el de la derecha si 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 tenemos una especie de llave martillo no pasa nada lombas exacto eres tú pero no eres tú shhh ribet te ayudará a volver está diseñado como talla única así que debería gracias que guapo tío vale no sé si es una nueva personaje no sé si es principal no sé si la controlaremos en algún momento no tengo absolutamente ni idea sé que en el trailer apareció en su día y me he acordado ahora porque con chile le he visto un poquito la cola y los movimientos y el brazo ese robótico y digo no puede ser rache de hecho aquí lo vemos ojo no te parece raro que monten este tinglado por nosotros no hacemos nada heroico desde hace uff años y si piensan que estamos acabados o y si lo estamos de verdad por suerte no tendremos que hacer heroicidades a menos que sonreír y saludar cuente vale y yo se ve brutal ¿no? recibamos con un fuerte aplauso a nuestros maestros de ceremonias todos estos tíos me suenan muchísimo obviamente el capitán quark por supuesto que gana te jugar a los primeros ¿no? mira el robot tío wow wow me va me va me va justito el juego ¿eh? también te lo digo quizás el ray tracing habría que quitarlo un poco vale tenemos aquí a rache nuestro protagonista rache haría cualquier cosa por proteger su galaxia y suele saltar de cabeza al peligro sus mejores armas un par de blasteres como no y una llave extra grande y su ingenio chispeante este Lombag el último de su raza pero ya hemos visto que no no era más que un mecánico solitario que anhelaba encontrar a su familia hasta que conoció a su inseparable compañero de fatigas cuando Clank sufrió un aterrizaje de emergencia y acabó en Belding los dos se embarcaron en la primera de muchas aventuras juntos y llegaron hasta los mismísimos confines del universo para protegerlo de villanos como Doctor Nefarious entre tantos otros después de mucho tiempo retirado empieza a cuestionarse si sigue teniendo madera de héroe me mola muchísimo no podemos verlo entre este así y darle la vuelta estaría guay Clank el mejor amigo de Rache copiloto de la nave y el cerebro de cada operación aunque no lo admita tras su fortuito encuentro en el planeta Belding han vivido junto un sinfín de aventuras salvando el universo de las fuerzas del mal en su tiempo libre Clank protagoniza su propio programa de holovisión aunque últimamente se ha dedicado a investigar antigua tecnología Lombax uuuh curioso Capitán Quark el Capitán Copérnico Leslie Quark líder de la fuerza Q expresidente y portavoz corporativo ha ejercido de héroe galáctico casi tantas veces como de villano hace poco ha ayudado a organizar el festival de los héroes de Megalopolis que es en el que estamos entiendo en el que se conmemoraban a los mayores defensores de la galaxia Ratchet y Clank y a él mismo como no vale luego tenemos a Skid Mark Mark este me suena tío pero ya no me acuerdo mira con el collar ahí famoso campeón de la tabla flotante de ciudad Blackwater y viejo amigo de Ratchet y Clank durante los últimos años ha estado vendiendo su propia marca de tablas y accesorios a través de su cadena de tiendas deportivas Skid en Mark en todos los grandes planetas vale de tablas de aeroslizadores o algo así y este Rusty Petey actual capitán de los piratas robot en su dimensión antaño se enfrentó a Ratchet y Clank bajo las órdenes del capitán Slag ahora él y su tripulación han formado una alianza con el gobierno galáctico y han prometido robar solo cuando no haya nadie mirando vale 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 pues que guapo tío perdonan que lea esto pero yo hay que hay que enterarse un poco mira cuantas va a decir partículas naves si si y los reflejos tu que emocionante si verdad que si que guapo tu vale pues aquí estamos lo que pasa que el juego me va un poco piripi se va a liar no imagino pero pero mira esto y tira la llave lo tiene que saber toda la galaxia como un regalo por qué oh ya verás nos espera al principio del desfile vale pues en marcha y aquí saludando vale vamos a ajustar esto un poquito mejor porque la verdad es que me va el juego uff me va justo voy a poner no se si ponerlo esto calidad cual es equilibrado no vamos a aplicar cambio pero antes voy a ver también el tema de los gráficos y el tema de las sombras es que a lo mejor la sombra de rayos por ejemplo voy a bajarlo y las sombras en general también porque las sombras suelen consumir y no me llama nunca tanto la atención calidad del pelo está muy alto sprint fantasma profundidad de campo alto también bueno todo lo demás sí que los quiero vamos a ver si así ya va un poquito mejor va un poquito mejor más estable sobre todo ah no puedo atacar ni nada F para blandir ah vale pero esto dispara que guapo y los dibujos de racha en clan y esto vale tutorial y ojo tenemos tenemos balas no tengo nada dámelo 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 vale el juego me sigue yendo bastante regular ojo si 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 no lo parece no lo parece no lo parece el problema es que hay otra cosa que tampoco me convence vamos lo reventamos y es que el juego me está yendo francamente mal vale a ver si me va mejor ahora que me revientan rompe cajas de munición vale perfecto me va a regular el juego no sé por qué ¿qué dices? ah como no tío que guapo tronco vale eso me lo he comido ¿qué pasa? mantén pulsado y tal ok vale cuidado ahora vamos hasta luego con la Q eso que solo iba a hacer sonreír y saludar ¿eh? los Black andarán detrás de todo esto o los Kragmitas o los Black no puede ser Nefarius lleva retirado más tiempo que nosotros V para ver el objetivo para el principio del desfile vámonos se lía que pillen que pillen que pillen que pillen vamos ¿con qué se atacaba? con la F vale con la F es el cuerpo a cuerpo vámonos lo único malo tío lo único malo es que no me va bien el juego no entiendo ay me he muerto tío me he caído nada que guapo a ver se ve espectacular las cosas como son pero el juego me va me va bastante bastante mal tío voy a tener que bajarlo vamos a ver si ahora me va un poquito mejor parece que sí ¿no? sí parece que sí tengo que hacer pruebas tengo que hacer pruebas porque sí pero se ve bien vale perfecto vámonos ataque en caída vale de momento vamos a intentar reventar a todos y aún así debería ajustar un poquito más para que me vaya mejor a pillar esto ¿y esto es desgraciado o qué? vamos pilla pilla ahí está vienen más ¿por dónde? por detrás ojo la típica nave venga vamos pilla casi casi perfecto habrá que mejorar el arma también ¿dónde están? por aquí detrás esa me ha dolido ojo subida de nivel vámonos cada vez disparamos más rápido de momento voy a intentar a ver si lo puedo reventar sí cada vez que o sea cada vez disparamos más rápido mientras mantenemos el espérate espérate vamos por aquí abajo y aún así se complica esto bastante vamos sí 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 ya es hora ya es hora vamos pilla está puntito está puntito está puntito vámonos estoy un poco oxidado pero no ha ido mal no, no, que va lo que no me va del todo bien es el maldito juego tío y eso me raya me raya muchísimo porque me esperaba que me iba a ir muy bien voy a ver si con el dls puedo mejorarlo perdonad pero que es lo que hay ahora mismo vamos a ver sí yo creo que mejor un discurso pero teniendo en consideración que nos están atacando iré al grano ratchet no sé dónde estaría sin ti eres mi mejor amigo mi compañero y has dejado atrás muchas cosas para he reparado el dimensionador ojo se va a liar ostras por eso estuvo trabajando con cosas de clank o sea de de ratchet bien se viene ya que mis sicarios os tendrían que haber aniquilado hace 8 minutos que es lo que quieres nefarius esto no tío el dimensionador la va a liar ah entonces la lombax este otro otra dimensión claro dimensión ampar lol si si tal cual ya no ya no se imprime todo puede ser ostras tío que guapo estaba ahí camuflado con la nave pues a perseguirlo ¿no? con llegamos madre pues vámonos vámonos que nos vamos vale para movernos y tal ok vamos 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 nah tío esto es bestial venga a pillar chaval te reviento bueno salió volando y salió volando y disparado debía haber imaginado que Nefarius haría de las suyas no te martirices será como en los viejos tiempos vamos creo que Nefarius ha aterrizado cerca de la estación de tren la señora uuuh señora zurcon si 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 que en tantos años a ver comprar la tienda continuar eh continuar vale compra oh bueno la típica la bomba pulverizadora típico tenemos 1800 ejecutor esto que es ejecutor hasta las narices de repartir leña con un solo cañón lo estarás cuando atravieses a tus enemigos con esta escopeta es una escopeta vale he visto las ráfagas que las que tenemos no la de los blasters de toda vida potencia muy poquito esta bastante y esta bastante más alcance es que esta es mítica compramos esta ah mira F para visualizar ¿sabes que cosa es mejor que un puñado de explosivos en acción lanzarlos con tus propias manos aprieta el gatillo un poco para apuntar o apriétalo por completo si vas con prisas y saldrán despedidos bomba pulverizadora menudo bombaza bastante guapo la verdad y la ejecutor así es como suena la pólvora auténtica y el ejecutor con sus dos cañones mitiquísimo también aprieta el gatillo un poco para usar uno de los cañones y si te ves con confianza apriétalo del todo para disparar con los dos apriétalos con confianza eso mola también vale vamos a comprar la bomba pulverizadora por favor arma vale mantén para comprar eso ya está hecho continuar aquí tenemos el guante F vista previa otra vez no quiero gracias potencia en propiedad y de momento ya está porque no tenemos más saldo así que fuera de aquí aquí la tenemos pues hora de estrenarla y yo se ve increíble también te digo vale arco de objetivo lanzar cuidado 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 vale esa va mejor también que va que va fallo muchísimo fallo un montón vale ahí ya mejor hay que calcular un poquito esquivan también los colegas buenos días ahí está ahí está ahí está mejorando mejorando subimos de nivel ah vale mantén para seleccionar armas ok epa chaval y tú de dónde sales dónde está dónde está está detrás venga 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 pilla 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 vámonos vámonos guau chaval estoy para bastante rápido el problema es que tarda se marcha el tren o qué qué guapo tío qué guapo guapísimo vamos a ir pillando todas las cosas ahora mismo que lo necesito pero y un poquito de los gitones míticos gitones que también está guay sí señor vale y para dónde hay que ir ah por aquí hay que ir por aquí vale 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 están los colegis ahí apuntándome pero de momento pasamos todo esto es bueno no vale bien bien están acojonados los pobres no tengo bala espérate que la va a liar suelta el dimensionador neparius suelta el dimensionador sí claro por fin hoy vais a saber lo que es la derrota y por cierto es agotadora en cuanto descifren las dichosas coordenadas despídete no qué has hecho pero qué has hecho me encanta la voz de nefarius no espérate que la lía al completo lol 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 que ha sido eso creo que tenemos un problemilla el puente está inutilizado tiene que haber otra forma de cruzar las brechas reaccionan al cuarzo fásico de tu guante apunta hacia una de ellas ojo nueva mecánica qué dices ostras qué guapo qué guapo qué guapo qué guapo qué guapo qué guapo y aquí tengo otra ¿no? ¿tengo otra? no, no tengo otra cuánto les pagará cuánto les pagará nefarius a estos tipos sí, pobrecito no lo suficiente no lo suficiente nunca suficiente vamos, vamos, vamos vamos a reventar para ti ¿no hay un autopuntado o algo? parece que no ¿o no? vale no me hace falta tampoco si le doy la cara le duele más vale, aquí tenemos otro para trasladarnos tío qué guapo el juego me sigue sin ir muy estable que digamos no sé si a lo mejor ha sido el disco duro donde lo he instalado no creo ¿no? pero me va con joder tío qué coraje qué coraje loco qué maldito coraje que no me vaya bien con el ordenador que tengo es que no lo entiendo a lo mejor tengo que bajar un poco el alcance de objetos así a priori vamos a bajarlo a 7 bueno es que esto es simplemente para trazado de rayos o sea que y reflejo a lo mejor en los reflejos sí que podrían estar mejor bajándolos y las sombras a ver muy bajo tampoco bajo o medio bajo ¿no? tampoco me doy mucha cuenta puntos brillantes que esto creo que da igual y esto de aquí reflejos de espacio en pantalla activo los reflejos en pantalla no alto vale sí prefiero los espacios en pantalla tal los reflejos vamos y esto está equilibrado tío rendimiento ya sería demasiado ¿no? voy a aplicar pero pero me debería ir bien sin nada sin dls y sin historias tío el juego me sigue me va peor el juego ahora me va peor el juego ahora tío que cojones tío de verdad el color fácil que es te pillan la play 5 y no tienes estos problemas tío que juegas a 30 fps bueno pero se mantienen constantes ¿sabes? voy a quitar esto o eso o pongo el de envidia pero es que mira ahora va mejor sin el dls bueno va igual en verdad pero va igual ya es el tema ¿y por ahí se puede ir? parece que no ahora me va mejor lo que pasa que va a 30 fps ¿qué dices? ostras que guapo ¿no? se van convirtiendo a la peña pobrecito vale aquí la escopeta por ejemplo hubiese estado bien venga déjalo en paz al pobre vale se puede cerrar no pero no me termina de convencer que yo no me termina de convencer lo de los ajustes loco pongo el amdfr sr tío por ponerlo hombre va mejor pero es que hay picos es que hay picos de nada lol 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 y tan grande por donde hay que ir por aquí no lo se no no me va peor es que es que es increíble que el juego me vaya mal a lo mejor es por estar grabando voy a hacer una pausa vale parece que va un poquito mejor ahora y he activado el trazado de rayos y todo osea no tiene sentido pero bueno por aquí hay algún gitón de estos dorados os acordáis los gitones estos increíbles vamos a buscar todo pero parece que el juego va un poquito mejor ahora he puesto el retracing que se nota sobre todo con los reflejos estos y demás se nota una barbaridad pero pero eso es que es curioso porque va mejor que además es que está guapísimo el juego vale pues de momento para abajo que vamos que guay tío ah mira ahí podemos ir pero si si hay que empezar a quitárselo a nefarius al pobre al pobre que siempre pierde vámonos nada guapísimo habrá algún truco por aquí para encontrar un gitón de estos dorados increíbles un secretillo seguro no no sé si me podría yo asentar ahí en el de eso bueno no lo sé la gente por aquí gritando tranquilo mantén esto para sprintar vámonos vale parece que va un poquito mejor y estos y estos muy guay lo de contratarnos pero queremos un extra por todas estas cosas raras un extra pero si ya os pago generosamente si pero uno de mis chicos lo ha arrastrado un cracker por un agujero un cracker respira conmigo es que es buenísimo tronco en fin venga cuidado tu chaval vámonos a reventar cambiamos de arma cuidado que pillas cuidado que pillas también amigos vale así se puede modificar perfecto y podemos cambiar de arma vale si acabo de cambiar de arma guay genial vámonos que guapada tío vamos a ver que hay por aquí también parece que esto es secundario completamente así que dame todos los gritones que guapo tío como molaba como me moló el rachan clan armados hasta los dientes y luego el siguiente que era el del el del tiempo guau que fueron los de play 3 y la mejora ya era increíble se está liando se lia hombre señora sur con que tal de momento vamos a pillar todo esto el ejecutor ya disponible continuar algo más compramos el ejecutor no vamos a ahorrar estupendo yo también espero a verte de verdad ha vuelto el doctor nefarius donde están ah que están aquí todos para apoderarse del universo otra vez que están aquí todos tú vale vámonos vale perfecto vamos a reventar uuuh esa la he fallado pero bien vale muerto y muerto perfecto así me gusta vale genial y puedo ir pasando de aquí a acá que guapo tío na 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 lo estamos reventando le da la Q le da la Q ahí está todos los chuchos todos los malditos chuchos me están reventando me están reventando subimos de nivel y menos mal porque de vida estaba yo tocado ya que guapo tío vamos 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 lo reviento lo reviento perfecto y a ti igual te puedo pillar la espalda me puedo pillar la espalda entiendo perfecto no no la verdad es que no que guapo tío vámonos allí está si tío que bueno eres nefario ostras lo esquiva de suerte vale 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 no no te muevas joder se ha movido justo corre se rompe el escenario ahí se ha fallado vale 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 estos son saltarines y ya está ¿no? ok subida de arma de la pistola perfecto pilla 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 se lía se lía se lía guau esa me la he llevado ay puedo que guapo puedo hacer así y cambiamos que guapada tío vale 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 lo estamos reventando corre 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 ¿dónde está? se mueve vale como cambio de arma así cuidado con los oh los flanes estos oh los fantasmitas no no me acuerdo que eran tío además había un arma de esta peña sí lol me ha dado hoy va a ser la última hoy va a ser la última ¿no? seguramente no vamos a reventarlo vamos a reventarlo bien lo tengo lo tengo lo tengo ah tío me ha reventado me alegro te alegra ¿no? vamos está ya a punto ahí está ¿creéis que una derrota aplastante es suficiente para detenerme? que va hombre que va ostras que guapo una dimensión en la que gane ojo lol ostras chaval que me la que va pero que locura es esta vamos cambiando de ojo esta puede ser la de la chica y este sitio buenos días venga eso explota o no explota ahí está dios y yo vaya locura gráfica ¿no? esto esto más o menos lo vi hemos salido con nefarios ojo el dimensionador que dices hay que le falta un brazo ay y aquí está Ribet ¿quién eres tú? alguien con muchas preguntas demos una vuelta guapísimo guapísimo y lo ancla del tirón vale mientras tanto no me lo creo ojo ojo soy yo soy yo ha funcionado ha funcionado soy el mejor y y y claren esperate no vaya a ser que haya otro nefario ¿no? y se ríen Ratchan clan una dimensión aparte Nah, guapísimo Guapísimo, el único problema ha sido Que me iba mal al principio Parece que ya está solucionado Pero me ha dado coraje, tío La verdad Curioso que me vaya mejor con Era el V-SYN al final Que no lo tenía activado Y encima muy buscada O sea, estamos todos en el mismo sitio Logro desbloqueado Una dimensión aparte Qué guapo, tío Vale, pues a investigar, eh A investigar a saco Oye, ¿puedo ir para acá? Ah, no puedo, no puedo Pero el mundo ya vemos cómo está, ¿no? Hecho, hecho mierda Bueno, el mundo aquí está hecho mierda Que no sé dónde es No sé dónde es aquí No sé dónde es aquí Ahí hay más cosas, eh Se nos atraviesa, ok Y está lloviendo aquí a tope Vale, aquí los robots Son con los ojos azules Entiendo Ok, está guay que haya contestado Vale, y hemos perdido el guante Porque ahora no podemos ir a A las dimensiones estas raras, ¿no? Nada, me encantan las conversaciones, tío El aceite refinado hay que dejarlo Vamos a por las cajitas estas de aquí Que no me olvido Toma ya Madre ¿Cuánto consigo? Por cierto, más 77 Pues sí, sí Yo creo que merece la pena pillarlas, ¿no? Al menos de... Por el momento Qué guapo Por aquí nada Y aquí hay que ir para arriba ¿Planta 8 o qué? Automático Nada, guapísimo, guapísimo Vamos a disfrutarlo, ¿no, gente? Vamos a disfrutarlo a tope Ah, es verdad Ahora no tenemos el... Ah, bueno, tenemos las botas Mierda Mierda Bueno, vamos a investigar esto Qué es lo que yo quería Realmente Pero no llevaba nada, ¿no? No llevaba nada, ¿no? O puedo ir yo ahí No, no Entiendo que no Me gusta siempre encontrar todos los secretillos Aunque luego no encuentro una mierda Porque muchas veces los secretos es Cuando tienes otras habilidades De imantar las botas Y cosas así, ¿no? Vale En principio, venga Jefe Vámonos A dar vueltas Mira dónde estamos Emperador Nefarius Me encanta Claro Eso es lo que yo pienso también Que hay dos No, porque aquí habría un Nefarius Y este sitio Esto que es para la nave Ojo, ¿eh? Esto tiene pinta De ser para la nave Cuando Cuando huyamos de este planeta De momento Vamos a seguir avanzando Y para descender Mientras planeas Guay Ojo La señora Surcon Pero nos está confundiendo Con la otra Lombax La señora Surcon Te puede vender armas Pero no llames la atención De ninguna manera O en fin La resistencia No durará La resistencia La resistencia Vale Primero tendremos que limpiar Esta zona, ¿no? Oh, que está allí Vaya torpe Y con una nave Pero Claire no nos ha visto Esa nave ¿Cómo salgo del planeta? Es una prueba Solo las naves reales Tienen permiso Para salir Las demás Pero Phantom Puede ayudarte Sigue la música Hasta el Club Nefarius Y seguro Que lo encontrarás Club Nefarius Vale Ah, y buen trabajo Agente Surcon Es muy emocionante Nada, va loca Por cierto No tendrás una arma nueva Ya de paso Ojo Señor Champi Vale Por un momento Creía que eran Espérate Sí, son como los señores Surcon Madre mía Vaya cara Este Está bastante bien El bichejo este Lo podemos comprar ¿Cuánto dinero tengo? Vamos a continuar Para ver el dinero completo Porque Bueno Tenemos ejecutor Que ya lo conocemos Acelerador Megatrónico Próximamente Me encanta Que salga eso De próximamente Y bueno Las otras dos Que también las tenemos Estas las podemos ver Sí, ¿no? Ah, no puedo verlo No puedo ver este Pues voy a esperar Entonces Acelerador Megatrónico Admira esta belleza De rayos Que no cesa Ya, pero es que El Mr. Champi Es bastante bueno También, ¿eh? ¿Lo pillo o qué hago? Vamos a pillarlo ya Vamos a pillarlo, tío Que el Mr. Champi Vale Mantén para el Tal Y lanzar Ok Bueno De momento Habría que ir Para allá ¿No? Ah, no Habría que seguir El sonido De la música Es por aquí ¿No? Más a la izquierda Diría yo Bueno Vamos a pillar Todas estas cosas Qué guapo Y esto se destruye Míralo Eso Tiene pinta De club Sí Mira Aquí está el club ¿No? Este es Oh Mama Qué guapo Y por aquí se puede ir Ah, no Cancelado Vamos a ir pillando todo A Bigby Ostras Qué guapo Ha sido con el sonido Al final Por aquí no hay ningún Secretillo Parece ¿Me dejarán pasar? Sí, sí Me dejan pasar Toma Vale A Phantom Hay que Hay que encontrar ¿Eh? Puede ser lo que tú quieras Siempre y cuando compre Los servicios De momento No Vamos a ir buscando A Phantom Este será El cabezón Este Ojo Y esto Bueno Es el cabezazo Es el cabezón Este Eso parece Qué guapo Tío Tenía una especie De holograma Vamos a él A bailar Vale Vale ¿Cómo puedo? Así ¿No? Vale ¿Me puedo cargar El holomierda Este? No No Vamos a destruirlo Sobre todo Y por aquí Hay algún Secretillo Quiero saber Si hay algún Secretillo No Parece que no Vamos corriendo Vámonos Ya va muchísimo Mejor el juego Me alegra Me alegra Enorme Oh ¿Y esta piedra? Raritanio Raritanio Esto era la leche El Raritanio Era la leche Espera Espérame Con la Q ¿No? Espabila ¿Por qué todo el mundo Piensa que soy De la resistencia? Oh Más Raritanio Vamos a pillarlo De momento Todo el mundo Cree que Eh Cuidado 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 ¿Dónde vas tú? Amigo Buah Chaval Cómo me lo he reventado Vale Bien 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 Hay que pillar Todo el Raritanio Cada vez que se vea Hay que pillarlo Mira qué guapo El colega este Cuidado Cuidado Por arriba También ¿No? Y no solo Por arriba Oh Esto es mítico También A lo Pris of Persia Ah Y suben Los colegas ¿Cómo hemos estudiado? Ven vaca campeón Tú también ¿Y otro? ¿Y otro más? Vale De cuidados ¿No? Perfecto ¿Y este árbol? Qué guapo Qué guapo Qué guapo Bueno De momento Voy a ver Si por aquí Mira 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 Qué cositas Hay aquí Dámelo Todo Baby Ah Y puedo ir Ah Qué chulo Ahora ya puedo usar Las Eh Las dimensiones Estas Si me deja Claro Porque hace un momento Podía Ahí Bimba Y aquí estamos Y aquí ¿Qué hacemos? ¿Qué consigo? Al estar aquí No hay ninguna otra Entonces ¿Para qué cojones Quiero ir yo aquí? O sea ¿Para qué me sirve Esta dimensión? ¿Para qué me sirve? Me tiene que servir Para algún secreto Ah Míralo Míralo Nuestro primer Pitón de oro Qué grande Y raritanio Y todo Pitones Y cómo brilla Me han dado Una recompensilla Vámonos El primero ¿Eh? Ah Y se podría haber visto Desde ahí ¿No? Qué guapo Tío Qué guapo Se la ha jugado ¿Eh? Un poquito Ah Pues eso Por investigar Y podría ir yo también Por aquí Bueno Esto ya sería demasiado ¿No? No creo que haya nada Pero a lo mejor Podría ir por ahí No lo sé De momento Vámonos Vámonos Que nos vamos Mira Tío Si no investigo Si no investigo Es que hay secretillos Por todos los lados ¿Eh? Hay secret... Eso sí No sé si la mitad Los he perdido ¿Eh? Porque se han caído Como al suelo No sé cuánto es El alcance De la inantación Vamos a ir por aquí Así llegamos del tirón No Bueno Está bien Vámonos que nos vamos Por ahí se puede ir Parece que sí O que no A ver ¿Es el gitón primero? ¿O esto sube? ¿Esto? Ah Esto sube lo justo Vale, vale, vale Ficaos Va a subir lo justo Para poder... Sí, sí Bueno No es que suba Sino que directamente Nos lanza un poquito Hacia arriba Para Ahí hasta Acoplarnos Sí, por favor Colega Ah Esto es vida Vale Lo que he pillado Sí, sí Yo de momento Voy a mi rollo A mí Déjame en paz Que yo de momento Voy a mi rollo Automático Vamos Automático Que yo ya sabes Que estoy bastante ciego Y por aquí Hay más raritanio Vamos a pillarlo Ya te digo El raritanio Es muy útil Muy, muy útil Para mejorar las armas Para darle como Un plus Vamos a pillar Al colega este Uf Vaya puñetazo Que me ha metido El colega ¿No? Venga A pillar Crack A pillar Que parecía Que iban a ser Más Ah, bueno Espérate Que viene otro Ahí está Vale Reventamos Ah, no Que he puesto Al champi Joder Esto es un lío Esto es un lío Ahí me han hecho Pupita Vamos a cargarnos Este también Este está muy bien Espionado de vida Con la tontería Ah, me he quedado Sin munición Vale Buena, buena, buena Mr. Champi Que me han Me han reventado Me han reventado Que guapo Está el entorno Y todo Es que este Este juego Es la leche Tenía Tenía ganas De un juego Como este Tenía Muchísimas Ganas Vámonos Aquí está El colega Novato No, no Me está quitando El guante Tú Ojo Ah, ahora Podemos pasar Por aquí Perfecto Ah, no Spring Spring Que guapo Lo que pasa Que es súper Incómodo A lo mejor Lo cambio El Spring Fantasma Es que el control Izquierdo Para mí Es complicado Vale Pues había una puerta De estas Más atrás Creo que estaba cerca De donde se deja La nave Así que Miremos más adelante Vamos a ir pillando Todo Perfecto Que salte Vale Algo más Por aquí Parece que No Vámonos Ok Y por aquí Tampoco nada Al límite Vale 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 Se hacen combos Se hacen combitos Guapos Vale ¿Me habré dejado algo? No lo sé Da igual No pasa nada Esto se rompe Mira 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 Los reflejos Vamos Vale 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 Me gusta Me gusta Me gusta Vamos a pillar Más Raritanio Claro que sí Amigo Claro que sí Eso Estos Estos ¿Conoces a la otra Lombax? ¿A dónde ha ido? A Sargaso Siempre va allí Después de una misión Sargaso ¿Conoces el planeta? Porque yo no A mí ahora mismo No me suena Azoteas Terrascacielos Nota este Me recuerda un poco ¿Ves el dirigible? Ajá Lo veo Si me ayudas A hacerme con él Te ayudaré A entrar en la torre Nefarius No encontrarás Una nave real En ninguna otra parte ¿Será este de confianza? ¿Por qué es especial Ese dirigible? Tú intenta subir Aquella azotea Tengo algo que hacer Pero nos veremos allí Ok Qué guapo Mira la lluvia Muy chulo Vale Gran pregunta Qué guapo Mira cómo se ha caído Mira las físicas También Cana Chulísimo Es otro Otro level Me cago en la puta Que había que mantener Pulsado Tío Había que mantener Pulsado En serio Hay que mantener Pulsado Bueno Espero que no Espero no Learla más veces V para consultar El objetivo Vale Pilla Pilla Lol Si ha pillado Vale ¿Cómo cancelo El disparo Tío? Así Me hace pasando a otro Aunque no me convence ¿Cómo lo cancelo? La verdad ¿Y eso qué es? Ah vale Esto Uy que me caía Vale Era un de esto de armas Ok Mira los reflejos Qué guapo Por aquí abajo Habrá algo No Y por aquí Vámonos Vámonos Que nos vamos Sí señor Toma Dámelo todo Baby Y por aquí Ojo Por aquí Secretillo ¿No? Wihi Vale La pregunta es Vale No hay nadie aquí mal Cuidado Que pillas Sí Aquí Estos dos Estos dos pobres Desgraciados Fuera las máquinas Fuera Bueno no No hay fuera que valga Vale Por ahí se puede volver a subir Y de dónde vendríamos nosotros Míralo De momento voy a pillar todo Gente De momento estoy en modo En modo encontrar Todo 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 Vale Y por ahí también se podía ir Vale Vale que es la otra parte Y en principio diría que ya está O sea que vamos yendo bien ¿No? Hasta luego Madre mía Cómo lo he reventado Me he quedado sin los Quijones Puede ser ¿No? Vale 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 Encadenamos Encadenamos Sí A ver Dímelo Cómo es Venga A ver Haz clic en la pestaña Mejora O pulsa Taf Vale Mejorar En la tienda Adquiere mejoras de armas Para aumentar La munición máxima O la cadencia de fuego Entre otras cosas Vale Mejora Mejorar en la tienda Y aquí lo tenemos Ah mira que guay Vale Y cómo funciona esto Que al principio Soy un poco Lelo Mejorar en la tienda Mantén pulsado Para adquirirla La mejora Vale Pero me dejas Vale Tengo que mejorarla Obligatoriamente Mejorar la tienda Continuar los grupos De celda atorados Conectadas Vale O sea que tengo que mejorar Todo esto Para mejorar Y que me den Esta mejora Del centro Entiendo Porque ahora mismo No puedo Y esto es precisión Los disparos de fuego Rápidos Son más precisos Y preciosos También Vale Puedo cambiar Entonces A O sea Puedo Puedo No Tengo que hacerlo Obligatoriamente ¿Cuánto rectaño tengo? Tengo 19 Pero esto ¿Qué es? Mejorar la tienda Bueno Vamos a hacerlo Ah tío Pero me da coraje Que me lo obliguen La verdad Vale Y ahora ya tenemos El nuevo ¿No? Desbloqueadas Precisión Los disparos de fuego Son más rápidos Y precisos Muy bien Y eso es todo Prueba a hacerlo Con uno de tus armas Sí Pero el Ray Gitanium Me lo has quitado Mía Claro ¿Para qué? ¿No? Vale ¿Cuál mejoramos? La bomba pulverizadora Ostras Mira que guapo Y aquí estará para desbloquear Más cositas Completado 0% Y la pistola de ráfagas Un 0% Entonces ¿En qué nos hemos gastado? Ah vale Entiendo que los 4 que nos hemos gastado De Ray Gitanium Me lo habrá dado ella ¿No? Entiendo que sí Pistola de ráfagas Vale Pues vamos a ir Mejorando la pistolita ¿No? Pistola de ráfagas Danza disparos Disparos individuales De plasma Vale Esto es lo que ya tengo ¿No? Y esto Caja de munición Aumenta la munición Obtenida en caja En 50 Todo esto es munición Ah vale Pero como es dorado No lo puedo pillar Hasta pillar todo lo que hay alrededor Ah loco Los disparos a la cabeza Hacen más daño No está mal Y luego tenemos aquí Cadencia de fuego máxima Aumenta la cadencia de fuego En modo disparo rápido Esto está bastante bien Precisión Los disparos de fuego rápido Son más precisos Y aumenta la munición máxima Luego la cadencia por aquí La munición máxima Y ya está No hay No hay mucho más Está lo de la precisión La munición máxima La cadencia Y ya está ¿No? No hay ninguna cosa más Especial Ya simplemente daño en la cabeza Y cajas de munición Vale No me convence el momento Y de aquí ¿Qué tenemos? Tenemos la bomba pulverizadora De toda la vida Donde tenemos cajas de munición Para más munición Que de momento tenemos poca Y área de efecto Amplía el área de efecto Eso está bien Y bolas rápidas Bolas son más rápidas Eso también está bien Dentro de lo que cabe Pero puestos a mejorar Claro Lo que pasa Que esta esté aquí Por ejemplo Que estoy seleccionando No están acá ¿No? Área de efecto Amplía el área de efecto Munición máxima Cadencia de fuego Ah bueno Cadencia de fuego Bola rápida Más o menos Se compensa No es exactamente eso Pero bueno Y luego el señor champi El señor champi Vamos a verlo De momento No tenemos nada de oro Molestia fúngica El objetivo del señor champi Tiene más posibilidades De atacarlo a él Eso está bien Contador de champi Disparo Aumenta el número de veces Que dispara El señor champi Ese lo veo bastante bien Aumenta el número de veces Tal Y señor champi Dispara más rápido Todo esto Lo veo bastante Bastante interesante De momento Vamos a ir ahorrando ¿Vale? Mejorar en la tienda F Quiero salir ya Tío O tengo que mejorar uno Vale pues vamos a mejorar Uno de momento Munición máxima Cadencia Vamos a mejorar Este de aquí Siempre merece la pena Invertir en tener Las armas a punto Vale de momento Voy a mejorar eso Y ya está No necesitamos Más nada Más que nada Caja de munición Y caja de munición Es que no me No me convence Compañera Muchas gracias Por cierto Ojo Acelerador Megatrónico Vista previa Esto es lo que yo quería ver Que hay un arma Que hay un arma Con una energía Tan poderosa Que uno solo De sus rayos Sería capaz De arrasar Con todos los enemigos Y solo pulsando Un botón Te hablo del Acelerador Megatrónico Ostras Esta me recuerda Al francotirador Pero que locura Es esta Dinamitar Entendio Dinamizar Vale Vamos a comprarla Que cojones La compro Me he quedado sin dinero Ah no Que no puedo comprarla No puedo Que es pobre Si la verdad Que se me va Luego esta el ejecutador Ah y recargar También por ahí Se me va Se me va Pues vamos a tener Que ahorrar de momento Me cago en todo Y esto que es Pilla Vale Impresionante Mira que rosita esto Necesito que me ayudes Una última vez El spa de Nefarius Si distraes a esos soldados Yo piratearé El dirigible Publicitario de Nefarius Para que la ciudad Reciba un mensaje Inolvidable Vale Propaganda Propaganda rebelde Vale Una cosa que yo quiero es Ver el tema De las armas Como puedo cambiarla Así todo el rato Vale Vale Pues de momento Nos quedamos Con esta de aquí Aquí se va a liar A tope Mira estos Con el bañito Vámonos que nos vamos Bueno No me cuente el rollo Amiga ¿No puedo disparar? Ahora Venga Sin avisar Sin avisar ¿Y ahora para dónde? Ah Por ahí arriba Hay más peña Venga A pillar ¿Estaría bien Pillar al señor surco? La verdad es que Creo que sí Vale De momento Nos cargamos a ese Y el otro ¿No había uno por aquí? Bueno Pues de momento Venga 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 Reventamos a todos los planes A todos los platillos volantes Vaya salto Que me has pegado Amiga Vamos Miro a todos los que hay por aquí Vale Vamos a cambiar ya A la seta esta Venga Pilla No tengo más No tengo más No tengo más Lol Me ha reventado Me ha reventado Que no me reviente Bien 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 Buenísimo 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 Vale Por arriba Hay más Cuidado 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 Aquí estoy con vosotros Vale Esto no tengo más Nada El champi Que lo puedo poner aquí Esta que me la voy a poner ahora Y reventamos Perfecto Bien 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 Champi Cárgatelo Ahí está Así me gusta Hombre Hay más peña Hay más peña Tú Cuidado Cuidado Que hay más peña Lo reventamos A todo No me gusta esta arma Me gusta esta arma Perfecto Hay muchos más ¿Ya? Lol Que me revientan Desde lejos Mierda El de la izquierda También Bien Bien Esquivado Bien Esquivado Desde lejos Podemos reventar También Pero me voy Para arriba Que tengo miedo Cuidado 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 Por aquí no hay nada Vale Vale Vamos a intentar Ah Que me he quedado sin munición De todo Venga Buena Buenísima Bien 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 No me aclaro Con las Ostras Que no tengo Nada de armas Pues vamos a tener Que utilizar El cuerpo a cuerpo A las malas Utilizamos Lo que haga falta ¿Qué pasa? ¿Con qué me he reventado? Vale Vale Perfecto ¿Y alguien más? Ok Vale Vale Cuidado Y este tan tranquilo Me recuerda a uno de De los increíbles ¿Qué es eso? Ella es Glitch Te va a colar En la batadera privada Del emperador La consola de acceso Está en la estatua De Nefarius En el centro De la ciudad Conéctala Y ella hará El resto ¿Qué haces? Acabar Me recuerda a un Nota de los increíbles Que era negro Con el disfraz blanco Y tal Joder Vaya pringado Y lo capturan ¿Sabes? Ah bueno No Lo ha dicho Desde dentro Lo ha dicho Desde dentro Con los raíles Me gusta Me gusta Vale Voy a ver Si por aquí Me he dejado algo Vamos a investigar Esto un poquito Simplemente Lo típico De investigar Va bastante bien El juego Me gusta Me gusta Me gusta Mira Todo lo que hay Por aquí Que me he dejado Vale Y en principio Ya está Esta está un poco Bugueada O está bailando ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa amiga? Que guapa la lluvia También Vale Pues vámonos Ahora sí que sí Y tenemos ya todo Sí Tenemos ya toda la munición Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Vámonos Uy 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 Mira como se ve esto Loco Y tanto Mira Sargazo Ok Que chulada Uy Ojo Un robot para la resistencia Vale Y con la V Podré verlo ¿No? Ve hasta la estatua De nefarios Ok Quiero hacer esa misión Secundaria Hola compañera Vale De momento Nada Hay que ir pillando Todo Mira Por ahí yo no podía ir Ah Pero eso ya he ido yo Por esa parte Realmente Ya he ido yo Por esa parte Realmente Amigos Creo que sí ¿No? Sí Sí Ya Ya vine por aquí Ya vine por aquí Amigos Ok Pues vamos De vuelta En principio Me gustaría Ver Y no perderme No perderme Nada ¿No? La estatua Sí Hay que ir a por la estatua Hmm Allí está la estatua Ok Vale Primero vamos a ir Por esta parte Ahí está Sí me gusta Y pillamos esto Algo más Así a priori Parece que no Por ahí también Ojo Por ahí también se puede ir Y por aquí hay un poquito más de raritanio Como digo Ah Y no solo raritanio Sino que tenemos esta parte Con las botas imantadas Nos sirve Estupendamente Por ahí también podemos ir Na 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 Esto Esto es más amplio De lo que parece Y por aquí no podemos ir Vienen algunos Robots Ahí lo vemos Pero No llegamos No llegamos No podemos hacer Es solo para robots Es solo para robots Vale Y esta parte gris O sea gris naranja Parece que se puede ir por ahí O algo ¿No? Como que se podrá desactivar No sé Algo raro Y por esta parte ¿Qué? Nos vamos hacia aquí Al 369 Pero esto no nos lleva Bueno vamos a ir para acá Yo que sé Mierda La he liado Vale Vale a este nos lo cargamos Con una Con el blaster Y tan tranquilamente Vale perfecto Mira por ahí se puede ir A ver aparta Aparta El raritanio para mi Y por aquí no hay más nada ¿No? En principio No No se por el momento Vamos a seguir Por aquí lo veis También se puede ir A lo mejor esta es la misión Secundaria Ahí Ahora Perfecto Que lo había pillado mal Que guapo tío Lo de la Q Esta Es super chula Realmente Tenemos que enviar Un millón De estatuillas Conmemorativas Del emperador Marius ¿Un millón? ¿Un millón de estatuillas? ¿Te imaginas que son logros? No creo ¿No? No creo que sean logros Sería un poco Un poco locura La verdad Ok En principio Parece que no hay más nada Mira todas las pelotas Que hay aquí No parece que haya Haya enemigos ¿No? Vale Eso va por ahí Esto va por aquí Eso por ahí Eso por aquí Esto a donde nos lleva Aquí me choco ¿No? No me llego ¡Ojo! Espérate 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 Que no puedo Moverme Mira cuánto Raritanio Tú Tres De Raritanio Vale Cada recipiente Da Uno Qué guay ¿Y estas cosas Dan también cosillas O no? No, no Así a priori Parece que no Vale Vamos a buscar Un poquito más De Raritanio Así a priori Me ha parecido Que por ahí Hay algo O son solo pelotas Son solo pelotas ¿No? Y ya está Aquí no hay más nada Tiene que haber algo más Tiene que haber algo más Tendremos que ir por la parte de arriba Vale No puedo Uf ¿Cómo puedo acceder ahí? Vale Imagino que de un salto Así No Me he pasado Me he pasado Me cago un panini Vale Entonces Ahí está Mucho mejor Mucho mejor Dame la vida Aunque no la necesito Pero De momento Está guay Vale Que quería que había una bomba ahí Pero no Vámonos Pillamos cosillas Y Nos vamos Por aquí Vámonos Que nos vamos ¡Ojo! Que pillen todos Claro que sí Este robot espía Debe de contener secretos De nivel omega O algo así Si hay tanta gente En su busca El robot Es al que Estamos yendo Hemos acertado Sin saber por dónde era Eh Estoy escuchando voces Vale Por aquí tiene que haber Otro poquito más De raritanio ¿No? Yo pondría más raritanio Por esta parte Vamos a buscarlo Tampoco Tampoco Muy amplio Esto 30 pedidos Son muchos pedidos ¿No? Pobrecilla Están sobreexplotando Al robot Vale Ahí hay un poquito Más de raritanio Bien 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 De momento No hemos utilizado Nada Pero De verdad Que lo vamos a utilizar De verdad De verdad Que lo vamos a utilizar De momento Soy bastante paciente Esa caja Pinta Pinta Importante Pinta importante ¿Cómo puedo acceder yo A una zona Más Pues más o menos Así ¿No? Mira 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 Donde hay más raritanio Espérate Amigo Espérate Que voy a ir a por el raritanio Ese Colega Hombre Que si voy Hombre Que si voy Vale Y ahora quiero volver ¿Cómo vuelvo? Pues vamos a hacerlo Así Madre mía Ni tan mal Me estoy adaptando Un poquito Ya A estas cosas Calla Yo si que no quiero Hacerte daño Y aún así Te lo hago Amigo Y aún así Te lo hago Ese que no tienes Culpa de nada Que no es una máquina Vale Y seguimos por aquí Ojo Más raritanio Hay raritanio Por todos los lados Si uno busca Aquí no creo Que haya nada Vale Pero si uno busca Encuentra Las cosas como son A pillar todo esto Hay muchísima vida Ojo Vale Me gusta el arma esta Dispara Dispara Guay Pistola Ráfaga Cuatro Vamos a intentar Ir mejorando también Las otras Por ejemplo Esta de aquí Vale Podemos pasarnos De alguna forma Cuidado amigo Pilla eso Pilla eso campeón Espérate Aquí está El robot espía Sí Aquí está Aquí está Ah Esa la hemos fallado Tío Vamos a reventarlo Uy Si hubiese seguido Con el láser Me hubiesen reventado Me revienta Me revienta Me revienta Me revienta Me revienta Vamos a cargarnos A ese Un poquito más Importante Y ya no tengo más ¿No? Aparta 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 Bien 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 Me gusta Me gusta Me gusta A ver Están reventando Al pobre champi Vale 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 Pero yo también reviento Me están reventando Muchísimo Me Me están reventando Tan a distancia Amigo Madre Que tengo mucho miedo Vale Cuidado Vale Nos cubrimos bien Y lo reventamos La puntería nuestra Es bastante mala De momento Ey Y este pobre Silencio Bien 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 hecho Hay que recordar Que el juego Está en difícil Ay ¿Estos qué? ¿Me saludan? Qué guapo Vale Hay que Oh Ese es el robot Y ya lo tenemos Creo que ya tenemos El robot Y mira Por ahí se puede ir Pero no sé Si hemos ido Si no Venimos de ahí Creo Vamos a pillar Un poquito más De De cosillas Y en principio Ya está Aquí está El Robote Este es Ojo Y salimos por aquí Qué guapo El conducto Os lo dije Os lo dije Que este conducto Claro Yo no sabía Que era un conducto Es verdad Que si te asomas Aquí se ve Que es una cañería Pero yo pensaba Que sabría Y no podemos Entrar de momento Por aquí Vine ¿No? Si Por aquí Es por donde yo vine Así que Ahora habría que bajar E ir a la estatua Del colega este Pues hemos hecho todo ¿No? Vamos a echar un vistacito Míralo Vamos a echar un vistacito Por aquí Que Madre mía Nada 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 Ni tan mal Acabamos de pillar aquí Lo que no está escrito Lo que no está escrito Acabamos de pillar Un montonazo de cosas Vale ¿Y esto qué cojones es? Ah Esto nos lleva a la otra parte Y esta parte Es la de la nave Entiendo Vale Tenemos que salir Y volver ¿No? Vale Ahí entiendo que Se pondrá nave Entiendo yo Guay 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 Vale ¿Más zonas Secretillas? Por aquí Ya no No Sería demasiado Aunque esto me lo pilla Eso me lo pillo Y la señora Surcon No está por aquí Vale Sí Aquí también pillamos Las cajas Que me acuerdo ¿Y qué más? Ojo Ah vale Y esto también Lo pillamos Sí Pues yo diría Que ya está Solo queda La estatua ¿No? Porque por aquí Ahí no tenemos Sí Tenemos a la chiquilla Esta Vale 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 Y entiendo que Ya está todo Bueno no Ahora puedo pillar Yo el acelerador Este Lo pillo ¿No? Tengo 7500 Ni tan mal Lo voy a pillar Mientras más armas Mejor ¿No? Potencia 3 Alcance Muchísimo Penetración A tope Velocidad Muy lento Es lo único malo Pero por lo demás Yo creo que está Bastante guay ¿No? Míralo Qué chulo Ah y por cierto Uy perdona Señorita Eh Podemos mejorarlo No puede ser malo Ah vale Espérate Mira Mira la pistola La pistola Como la hemos mejorado Que somos nivel 4 ya Todo lo demás Nivel 1 Menos esto Que es nivel 2 Pues ya van saliendo Cosas doradas ¿No? Y de la Claro Y de la pistola también Y ya vamos descubriendo Cuáles son los poderes Por ejemplo Disparos son más rápidos Y este Lo disparo a la cabeza Y este otro Aumenta la munición Obtenida en cajas No sé si hacer todo esto A ver cuánto es 3 6 8 Tenemos 30 de sal Tenemos un montón Podríamos pillar todo esto De aquí Y sería ya brutal ¿No? Vamos a ir pillándolo Vale Caja de munición Perfecto Vamos a seguir pillando Un poquito más Porque al final Porque al final Todo esto es casi Obligatorio Y fíjate Me queda con 17 Pero Mira todo lo que he obtenido Los disparos a la cabeza Hacen más daño Los disparos son más veloces Pero ya tenemos El tema de la cadencia También bastante mejorado Me gustaría ir a por otro Pero claro Este de aquí Por ejemplo Entiendo que aquí habrá Cosas doradas ¿Esto qué es? Aumenta la duración Del rayo cargado Al máximo Carga los disparos Más rápido Ostras Pues yo creo que esto Y esto de aquí Va a ser bastante importante Así que lo voy a pillar todo Vale Luego el señor champi También sería interesante Mejorarlo Tenemos aquí Los objetivos El señor champi Tiene más posibilidad De atacarlo a él Y Dispara más rápido Hmm Estas dos no estarían mal Vamos a mejorarla ya Y esta también Vale Luego tenemos La bomba pulverizadora Que la bomba pulverizadora En principio Mejoraría esto ¿No? Tenemos 10 La pregunta es ¿Lo pillo ya? Tranquila Que estoy pensando Hombre Es que esta arma Es muy buena También te digo Esta arma Es muy muy buena Vale Aumentamos un poco Un poquito la munición En dos Y de momento Pues ya está Vamos a ver Como se sigue Desarrollando Este tipo de arma Y seguimos ahorrando Vámonos que nos vamos Yo creo que buenas compras ¿No? De momento Yo LOL Mira la musiquita Tío De alienígena Como Buenos días Aquí tiene pinta De batalla Ojo Tiene pinta Aquí de batalla Que flip Nada Lo digo Y sale Titán De nefarios Titán Vale Pues Vale Ojo Cuidado Vale ¿Cómo funciona esto? LOL Uuuh La la Vale Está al 81% Todavía Ojo Que nos vamos Que guapo Con un poquito De laggeo Y este tío Aquí está Que ha sobrevivido ¿No? A ver Pilla ese Anda Uuuh Vale Eso Dámelo Como va Va a la mitad ¿No? Vale Bien 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 Ay He intentado saltar Y no he podido Bien 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 Buena Lo reviento De momento Vale Gasta bastante recursos Entiendo que en play 5 Carga todavía más rápido Por la SSD Que es ¿No? Buena Vamos a pillar Vamos así Con la pulverizadora Cuidado Nah Está ya muerto Vale Cuidado Vamos con esta Muere Vamos Glitch La arañita Ah Espérate Que va a ser glitch Claro Va a ser para hackearlo ¿No? Entiendo Ojo ¿Puedo ir por aquí? Digo Ostras lo flipo Truquito Vale Vamos a ver si hay más cosas Por aquí Que me haya dejado Para munición Y eso Parece que en principio Por ahí no Y por aquí Un poquito de vida Aunque ya lo tenemos Al máximo Ni tan mal Que guapo Lo de cambiar de dimensiones Mira aquí El colegui este Ostras Mira como está esto ¿No? A ver glitch Hola Debes de ser glitch Soy ratchet Perdona por las sacudidas De antes Las cosas no van Lo que se dice bien Y La verdad Creo que eres La única Que me puede ayudar Bueno Ha cambiado su Que guapo Ha cambiado la moral Y quería que iba a tener Vocecita Pero está guay Que sea así Ah Pues sí que tiene voz ¿Esto qué es? Moverte Todo listo Nido De virus Puedo ir por aquí Perfectamente Ostras que mareo Que mareo Que guapo Vale He ido Ah puedo disparar Ostras Que chulo Y esto Ah bueno Pues sin quererlo Mira He pasado de un sitio A otro Mira Mira el ray tracing Y todo Nada Locura 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 Locurísima ¿Son enemigos? Sí, sí, sí Ah que tengo Espérate Que U A Pada Eso hay que destruirlo Vale Vale Vale, me he cargado dos Que guay Vale Nos cargamos a otra Ah mira Y al destro Vale ¿Y esto qué es? Queda uno solo ¿No? Queda uno solo ¿Dónde? Ah Que cojones Que susto Vale, ya lo veo Ya lo veo Allí, ¿no? Parece Van saliendo más O me lo parece Sí, habían salido como más ¿No? ¿Y ahora? Me gustan las voces Están todas muy cuidadas Bueno, es Sony Ah vale, ya está Ya se terminó Ok Creía que había que hacer algo más Ahí Que había como una especie de holograma O yo que sé Vaya tiempo de carga Por cierto Que guapa Su majestuosa Majestad Su majestuosa Majestad Puede ser más Redundante Ojo O sea A lo mejor Encontramos a dos Nefarios ¿Puede ser? Ojalá Tío Ojalá Dos Nefarios Son mejor que uno ¿No? Vale Este es el Nefarios Antiguo ¿Pero qué hace? Hablando solo Alarma Vale Y el Nefarios No, no A lo mejor me estoy flipando Con lo del Nefarios Ojo Naves Ostras Esta nave También es mítica ¿No? Vaya voltereta Vaya Eh Mierda Contraseña Eh Tiene que ser una frase icónica Yo pondría Clarence Pero Clarence Buenísima Buenísimo Buenísimo Vale Y nos estamos yendo ahora Al planeta Donde se supone Que ha ido la otra Longmas Con Clarence Que no me acuerdo Como se llama Pero Eso es Sargasso Puesto avanzado L5-1 L51 Ah mira A los Star Wars Así que El dimensionador Lo robó El tal Doctor Nefarios Que lo usó Para traeros Hasta aquí Y ahora Tienes que encontrar A tu amigo Que es también Casualmente Otro Lombax Para salvarnos A todos Y vuelta a casa Debes de pensar Que soy idiota Oye Estoy segura De que ese Doctor Nefarios Existe Pero esto Sin duda Es cosa del emperador Claro Vale Pues confirmado Entonces el emperador Existe Agárrate Que en un brazo Anda Espabila Amiga Bueno Zona Vamos a controlarla Ojo La controlamos Encuentro un modo De llegar Hasta los Mords De gelatonia Vale Pues creo Se compartirán Las armas Vale Se comparten Las armas Que sentido tiene Me da igual Es un videojuego Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Recordad Dejar un buen like Si os ha molado Yo espero que si A mi me está Flipando Y parece que este sitio Se nos va a abrir Bastante más Porque el otro Parecía muy cerradito Que lo era Pero no tan cerradito Había Había sus cositas Y había alguna misión secundaria Que hemos realizado Así que Tengo ganas de ver este sitio Porque pinta Pinta guapo La verdad Pinta guapo Y bastante más Vegetativo Así que nada Lo he dicho Muchas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós Chau 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 Chau